Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Al momento nos habíamos quedado en lo que vendría siendo las transformaciones lineales. Ahí pueden ver en su pantalla lo que vendría siendo la definición de lo que es una transformación lineal. Entonces tenemos que las transformaciones no son otra cosa más que las funciones. Son funciones vectoriales de variable vectorial. Y este tipo de funciones, este tipo de lo que ya le llamaremos transformaciones, son directamente esas funciones que cumplen con conservar la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Entonces aquí existen muchos tipos de funciones vectoriales de variable vectorial, pero en esencia en las que nos vamos a centrar es en las que satisfagan única y exclusivamente estas dos condiciones, que satisfagan, que conserven la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. En cálculo vectorial van a utilizar cualquier tipo de transformación, no necesariamente que sea lineal. Entonces ese tipo de transformaciones ya las podrán ver más adelante en su asignatura de cálculo vectorial, que les ayuda a algunas formas a definir lo que se llaman sistemas de coordenadas. Entonces, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda respecto a esta cuestión de las transformaciones lineales? ¿Cómo están formadas las transformaciones lineales? Bueno, ahora, ¿cómo están formadas las transformaciones lineales? En esencia tenemos esto, lo que vendría siendo un diagrama de Venn en el cual vamos a tener los dos espacios vectoriales que están involucrados en la transformación. Uno que le vamos a llamar dominio y otro que le vamos a llamar codominio. Ahí ustedes pueden observar que pues el diagrama de Venn es prácticamente el mismo que ustedes conocen para lo que son las funciones que tradicionalmente ven en en cálculo, cálculo diferencial. Y pues efectivamente, la transformación no es otra cosa más que una función. Ahora, aquí vamos a manejar algunos conceptos dentro de las transformaciones un poquito diferentes a cálculo. En cálculo, pues ustedes saben que toda función tiene dominio y tiene codominio. Entonces, en este caso es un espacio vectorial dominio y un espacio vectorial codominio. Aquí podemos observar en el diagrama de Venn que un elemento U se relaciona con V a través de la transformación lineal que va de U a V en mayúsculas. De tal forma que a T de U igual a V, que vendría siendo esta expresión, le vamos a llamar imagen. Esta entonces la conocemos como imagen de U. Bajo la transformación lineal T. Bueno, es parte de lo que ustedes, ese término de imagen es parte de lo que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica. Sin embargo, aquí utilizamos esos conceptos de manera un poquito diferente. Varia un poquito respecto a lo que ustedes conocen de cálculo. Entonces, aquí por ejemplo, tengo un dominio, tengo un codominio y tengo una imagen. Bueno, pues resulta que cuando yo transforme, utilizando a T, cualquier elemento del dominio, estos se van a trasladar hacia el codominio. Y todos van a estar englobados en un subespacio especial, un subespacio vectorial especial, que le vamos a llamar el recorrido. Entonces, aquí lo importante del dominio y del codominio es que sepamos solo identificarlos. Saber qué tipo de vector, qué espacio vectorial es el dominio y qué tipo de vector, qué espacio vectorial es el codominio. No vamos a hacer otro tipo de cuestiones, como lo hacían en cálculo, de a ver, vamos a determinar qué vectores pueden evaluarse con la regla de correspondencia. No, porque aquí en las transformaciones lineales, todos los vectores del dominio, absolutamente todos, todo esto, puede entrar dentro de la transformación lineal. Entonces, no hay vector en el dominio que se quede sin su respectivo asociado en el codominio. Y eso es porque es una transformación lineal, debido a que conserva la suma y multiplicación por un escalar. Entonces, aquí vienen tres conceptos importantes. El primero es el recorrido. Y el recorrido no es otra cosa. Más el subespacio que contiene. Todas las imágenes bajo T. Todas las imágenes del dominio. Bajo la transformación lineal T. Ese es el recorrido de la transformación. Es un subespacio completo, tal cual como los hemos visto. Hay ocasiones en las cuales el recorrido puede ser un espacio vectorial completo. Y en esos casos, pues vendría siendo el codominio. De la misma forma que, por ejemplo, en cálculo y geometría analítica. Ustedes alguna vez habrán visto que para una función, su recorrido, rango o imagen puede ser todo el conjunto de los números reales. Como por ejemplo, una función polinómica o una función logarítmica. Donde también su recorrido es todo el conjunto de los números reales. Bueno. Tenemos lo que es la imagen. Y la imagen es... La transformación de un vector U bajo T. Entonces, aquí estamos clasificando al recorrido como un subespacio y a la imagen como la transformación de un elemento específico U bajo la transformación lineal T. Hay ocasiones en las cuales estos dos se llaman de la misma forma. Que el recorrido se llame imagen directamente. Entonces, esto se encuentra mucho en literatura. Básicamente, la que viene del inglés, precisamente por el nombre de image, que es imagen. Entonces, hay ocasiones en las cuales el recorrido le conocen también como imagen. Pero aquí, básicamente, lo vamos a tomar como dos cosas diferentes. El recorrido es un subespacio y la imagen es la transformación de un vector bajo la transformación lineal. Entonces, es nada más un vector en específico. La imagen es de un vector en específico. El recorrido ya es un subespacio completo. Y por último, esta sí es completamente diferente. Lo que es el rango. El rango no es otra cosa más que la dimensión del recorrido. Aquí sí es completamente diferente. En términos algebraicos, vamos a ver que el rango solo corresponde a una dimensión. Entonces, estos son los tres conceptos diferentes que vamos a manejar el día de hoy. Más aparte de un subespacio especial llamado núcleo. Entonces, lo primero que vamos a revisar pues es el recorrido y vamos a obtener una manera en la cual el recorrido puede ser conocido a partir del del dominio de la transformación. Porque a final de cuentas en toda transformación lineal lo primero que conocemos es el dominio y el codominio. Incluso podemos ignorar la regla de correspondencia. Pero si conocemos algunas imágenes sabemos quién sería el dominio y quién sería el codominio. para que el próximo miércoles pues ustedes tomen en consideración que la regla de correspondencia para una transformación lineal no es necesaria a diferencia de la regla de correspondencia de una función tal cual como las que consideran en cálculo y geometría analítica. Entonces, aquí vamos a tener un poquito de más flexibilidad al respecto. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es el recorrido. Bueno. tengo aquí mi transformación lineal que va de u a u v y tengo aquí pues la transformación. Bueno, a ver. esta es la transformación de un solo vector en particular. Pero si yo tomo todo el dominio es decir, le aplico la transformación a todos los elementos del dominio vamos a ver que estos se convierten convierten en una colección de vectores del codominio pero que no necesariamente es el codominio completo sino solo un subespacio. Este que le voy a llamar T de u T de u mayúscula es decir, la transformación de todos los vectores del dominio u bajo t. este es el recorrido de la transformación y como les comenté hace un momento el recorrido es el subespacio que contiene todas las imágenes del dominio bajo t. Entonces con este diagrama de Venn podemos observar que al transformar cada elemento del dominio u todos estos todos absolutamente todos estos elementos nos van a generar este subespacio todas las imágenes están colectadas ahí dentro de ese subespacio ahora si hay ocasiones en las cuales la transformación lineal toma todo el dominio y lo convierte en todo el codominio pero esas ya son esas son ya transformaciones lineales muy específicas no es la regla general entonces con este subespacio con este tipo de de subespacios vamos a poder establecer algunas otras cuestiones respecto a pues lo que vendría siendo el teorema de dimensiones que veremos más al rato ¿sí? este teorema de dimensiones pues nos vamos a dar cuenta que nos ayuda a relacionar este subespacio recorrido con uno que veremos más o menos como en unos 50 minutos que se llama núcleo entonces aquí les pregunto si yo tengo un conjunto infinito de vectores es decir tengo un espacio vectorial ¿habrá alguna manera alguna forma en la cual ustedes puedan representar de una sola vez a todo ese conjunto a todo ese espacio vectorial o quién sabe sí, sí existe vamos a verlo de esta forma voy a utilizar tres vectores esto se puede extender a a n vectores pero con tres es suficiente entonces yo digo que sea a una base del dominio u en la transformación lineal que va de u a v tal que al transformar u1 me va a devolver v1 al transformar u2 me va a devolver v2 y al transformar u3 me va a devolver v3 entonces yo tengo la base a tiene tres vectores u1 u2 u3 esa base que es del dominio u de la transformación lineal pues tiene que t de u1 es igual a v1 t de u2 es igual a v2 t de u3 es igual a v3 es decir conozco las imágenes de u1 u2 u3 bajo t bueno con base en esto yo puedo obtener un vector x cualquiera que pertenezca al dominio u a partir de combinaciones lineales con la base de esta forma cada elemento de la base se multiplica por un escalar y con esa combinación lineal puedo obtener un vector x que pertenezca al dominio u porque la base pertenece al dominio u lo que hemos hecho en las últimas clases y lo que hicimos casi al inicio del semestre bueno ahora con base en esto pues para esta combinación lineal yo le puedo aplicar la transformación es decir le aplico la transformación lineal de un lado y en consecuencia pues la tengo que aplicar del otro para que no para no romper la igualdad y como esta transformación t es lineal pues recordemos las propiedades de la transformación lineal de hecho las tengo acá arriba la suma puede separar a la transformación y el escalar puede entrar y salir libremente de ella entonces lo que tengo del lado izquierdo lo puedo reemplazar por esto el escalar alfa 1 sale de la transformación de u1 lo mismo que el escalar alfa 2 y alfa 3 y aquí pues puedo romper esta transformación en suma de transformaciones y esto va a ser igual a t de x la imagen del vector x bajo t ahora con esto ustedes pueden observar que tengo t de u1 t de u2 t de u3 que son estas dense cuenta que pues no necesitamos como tal la regla de correspondencia de la transformación si yo quiero obtener la imagen de un vector x bajo t solo necesito hacerlo combinación lineal de una base siendo esta al aplicarle la transformación lineal puedo sustituir las imágenes de esa base y encontrar la transformación la imagen del vector x entonces con que ustedes conozcan de la transformación la imagen de una base todos los vectores de una base ya conocen sus respectivas imágenes no necesitan la regla de correspondencia pero eso sí siempre debemos comenzar a trabajar en el dominio ustedes observen que esta transformación lineal esa combinación lineal esta no es transformación esa combinación lineal la hice primero en el dominio eso quiere decir que en el dominio debo encontrar quien es alfa 1 alfa 2 y alfa 3 para que al aplicar la transformación lineal pues ya conozco las imágenes y por la combinación lineal del dominio ya sabría quienes son los escalares 1 a 3 si entonces el miércoles lo vamos a ver un poquito más a detalle pero quise mencionarles esto precisamente porque no quiero que se casen con que siempre tienen que obtener regla de correspondencia no en realidad no ustedes pueden obtener la lo que necesiten obtener una transformación lineal caracterizarla lo que lo que les estén pidiendo sin recurrir a la regla de correspondencia simplemente con conocer las imágenes de los vectores pero que esos vectores sean una base entonces voy a sustituir esas imágenes y pues aquí tendría alfa 1 por v1 más alfa 2 por v2 más alfa 3 por v3 y esto sigue siendo igual a t de x bueno observen que ahí tengo una combinación lineal igualada a otro vector si ustedes gustan en lugar de llamarle t de x no sé llámenle el vector m y pues lo que tendría sería la combinación lineal de un conjunto de vectores igualados a un vector genérico un vector desconocido este no lleva test de hecho ustedes pueden ver que esta combinación lineal se parece mucho a esta no aquí la diferencia radica en que m pertenece al espacio vectorial codominio pertenece a v porque le aplicamos la transformación lineal a la combinación lineal en el dominio entonces con esto pues ya tenemos una forma de obtener el recorrido la razón es la siguiente con una combinación lineal como esta pueden plantear lo que es la generación de un subespacio así tal cual como lo hicimos en el tema anterior alfa veces el primer vector más alfa veces el segundo más alfa veces el tercero y eso igualado a un vector genérico y con eso obtenemos las condiciones específicas de algún espacio o subespacio vectorial bueno pues entonces esto quiere decir que las imágenes de una base del dominio de la transformación lineal forman un conjunto generador del recorrido siempre entonces si yo tengo una base del dominio tengo sus imágenes puedo obtener sus imágenes y esas imágenes van a formar un conjunto generador del recorrido siempre precisamente por lo que acabamos de observar entonces aquí para obtener el recorrido de una transformación lineal solo necesitamos lo que vendría haciendo las imágenes de una base y aplicar lo que sabemos del conjunto generador ajá exactamente sí claro por ahí está bien vale ¿Qué pasó? Ajá, que sería del 2, 3 y 4 de julio Ajá, exacto Sí, sí, en esencia, exacto, sí Sí, a la diferencia con el cambio de base que vimos la sesión Bueno, la semana pasada en general Es que aquí lo podemos hacer de un tipo de vector a otro tipo de vector Por ejemplo, puedo cambiar de base de un polinomio a una pareja ordenada Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones Que el próximo miércoles comentaremos al respecto Pero sí, efectivamente, es un cambio de base No solo dentro de un espacio vectorial Sino entre espacios vectoriales Algo más que deseen comentar Bueno, a ver Vamos a ver un ejemplo de cómo obtener el recorrido de una transformación Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a obtener el recorrido de una transformación Después vamos a ver el núcleo Vemos un ejemplo de núcleo Y al final vemos un último ejemplo Pero ya involucrando los dos subespacios vectoriales Que estamos analizando el día de hoy A ver, entonces Sí, claro Listo De nada ¡Gracias! 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 Vale, de nada A ver El ejemplo es este ¡Gracias! 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 Aquí vamos a obtener el recorrido de la transformación ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. A ver, aquí tengo dos espacios vectoriales, P2 de polinomios de grado menor o igual a 2, con coeficientes reales y números complejos, ahí ya me dice que son dos espacios vectoriales reales, es decir, con escalares reales, y la transformación lineal T, que va de complejos a polinomios, denotada por esa regla de correspondencia. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el recorrido de la transformación. Entonces, con esto vamos a aplicar lo que acabamos de descubrir hace un momento, que si transformamos una base del dominio, pues vamos a poder encontrar un conjunto generador del recorrido, y con eso podemos saber quién sería el recorrido de esta transformación lineal, es decir, qué tipos de vectores se pueden alcanzar a través de esta regla de correspondencia. Vamos a ver si se pueden alcanzar todos los polinomios, o si solo un subconjunto de ellos. Entonces, aquí lo que estamos investigando es saber si todos los números complejos se pueden transformar bajo T en todos los polinomios. En dado caso de que no sea así, pues a ver qué tipos de polinomios sí se pueden obtener. Entonces, aquí antes de comenzar, debemos identificar quiénes son el núcleo y el recorrido. El núcleo y el codominio, porque el recorrido siempre pertenece al codominio. Entonces, indíquenme si le puedo mover a la pizarra. Lo único que voy a hacer es copiar esta regla de correspondencia. No, esta es la regla de correspondencia de la transformación. Esta es la que nos va a decir cómo vamos a cambiar de número complejo a polinomio. Bueno, mira, aquí tengo la regla de correspondencia y la definición de T es esta, T, que toma números complejos y los convierte en polinomios. Entonces, aquí vamos a encontrar el dominio. El dominio de la transformación siempre lo observamos en la parte izquierda de la definición. Es decir, aquí lo que me está indicando es que T va a tomar números complejos y los va a convertir en polinomios. Entonces, lo que la transformación lineal T toma es el dominio. Y en consecuencia, aquí el dominio son los números complejos. El codominio, pues es lo que se encuentra, es el espacio que se menciona en la parte derecha de la definición de la transformación lineal. O en otras palabras, es el tipo de vector al que llega la transformación lineal. De hecho, aquí arriba, pues ustedes pueden observar que T toma números complejos. Entonces, este es el dominio. Y eso nos va a devolver lo que serían polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, este tipo de polinomios, este tipo de vectores, que en este caso son polinomios, vendría siendo el codominio. ¿Sí quedó claro esto? Vale. A ver ahora. El dominio de números complejos lo podemos expresar así. A más BI, tal es que A y B pertenecen a los reales. ¿Qué dimensión tiene este espacio vectorial? Ya se me acabó el espacio. Bueno, díganme, ¿qué dimensión tiene este espacio vectorial? Dos, exactamente. Si contamos el número de variables que tenemos aquí, que es dos, menos el número de restricciones que tenemos ahí, que es cero. Entonces, dos menos cero, la dimensión de este espacio es dos. Eso quiere decir que la base, o las bases de este espacio vectorial, van a tener dos vectores, y solo dos vectores. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos para obtener una base? Pues tomamos nuestro vector genérico y les dije, no se compliquen. Seleccionen los valores A igual a uno, B igual a cero, para que obtengan el primer vector de la base. Con esos valores, el vector de la base que obtienen es uno. Si ahora intercambian A igual a cero y B igual a uno, entonces, el segundo vector de la base vendría siendo I. Y en consecuencia, tienen que la base del dominio son los vectores 1 e I. ¿Ya están de acuerdo? Vale, pues. Déjenme copiar desde aquí. Para que pueda borrar. Ajá. Sí, siempre y cuando al final no nos den un conjunto dependiente. Si nos dan un conjunto dependiente, pues hay que tomar nuevos valores. A ver, les voy a borrar. Y aquí voy a copiar nuevamente la regla de correspondencia. Y la voy a colocar. Bueno. A ver, entonces. Ya comentamos que... Para obtener el recorrido, necesito las imágenes de una base. Del dominio. La base del dominio ya la tenemos. Que es esta. Los vectores 1 e I. Entonces, voy a utilizar la regla de correspondencia para transformar cada uno de estos. Así, puedo tomar la imagen del vector 1. Y por otro lado, la imagen del vector I. Ahora, se preguntarán por qué pongo esos espacios. Bueno. 1, en esencia, como número complejo completo, lo pueden representar como 1 más 0 I. E I lo pueden expresar como 0 más I. La razón de que los estoy expresando de esta forma es para que ustedes observen cómo vamos a evaluar la transformación lineal. Yo tengo que evaluar el número complejo A más B I. En este caso, A vale 1 y B vale 0. Eso quiere decir que en la regla de correspondencia, donde vea A, la sustituyo por 1. Y donde vea B, la sustituyo por 0. Así tal cual como lo hacen con las funciones. Cuando ustedes evalúan, por ejemplo, F de X igual a X cuadrada. Y quieren saber cuánto es F de 2. Pues esto es lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que hacen. Donde ven la X, sustituyen el 2. Pues aquí es exactamente lo mismo. Donde veamos A, vamos a sustituir el 1. Y donde veamos B, vamos a sustituir el 0. Es como evaluar una de las funciones usuales. Pero en lugar de mantener una variable, ahora tenemos 2. Entonces, si sustituyo A igual a 1 y B igual a 0. En esta regla de correspondencia, voy a obtener lo siguiente. A igual a 1, pues es 2 por 1. Más B igual a 0, aquí tengo un 0. Más A igual a 1, B igual a 0. Más A igual a 1 por 3, pues es 3. Menos B igual a 0, pues es 0. Si reduzco este polinomio. Voy a bajar esta imagen. Entonces, la imagen del primer vector de la base 1 más 0 y bajo T. Sería 2X cuadrada más X más 3. ¿Sí quedó claro esto? Bueno, a ver, díganme ustedes cuál sería la imagen de 0 más I bajo T. Considerando que aquí ahora A vale 0 y B es el coeficiente que acompaña a la I, que vendría siendo 1. Más o menos, el 0 sí va. ¿Por qué A vale 0? Pero aquí no estamos sustituyendo I, solo estamos sustituyendo B, que es el coeficiente que acompaña a la I. Y pues aquí, implícitamente, tenemos un 1 escrito. Aquí yo puedo decir que este, ajá. Nada más muevo rápidamente este I. Y pongo aquí un 1I. Y aquí sería 0 más 1 en X cuadrada, más... A vale 0, B valdría 1 en X, más... A vale 0 por 3, pues sigue siendo 0, y B vale 1, menos 1. Y entonces este polinomio sería X cuadrada, más X, menos 1. ¿Sí quedó claro cómo obtuvimos estas dos imágenes? Ah, vale. ¿Algo más que deseen comentar? Sí. Ah, es que hay ocasiones, como en esta, que nos dan la regla de correspondencia. Y nosotros podemos obtener las imágenes de una base a partir de la regla de correspondencia. Pero hay otras ocasiones en las cuales, por ejemplo, nada más nos dicen... Ah, pues T de 1 más I es igual a 3X cuadrada. Y T de 2 menos I es igual a X menos 1. Ahí no nos están dando la regla de correspondencia. Nos están dando directamente las imágenes de una base. Este y este serían, formarían una base. Y por lo tanto, con esta información es suficiente para calcular el recorrido o el núcleo, o establecer quién es la transformación lineal. Nada más con eso. Es a eso a lo que me refería. Ni nada. Ahí. Bueno, a ver, ya tengo las imágenes de la base. Entonces, puedo aplicarles una combinación lineal. Alfa 1 por el primer vector de la base. Más alfa 2 por el segundo vector de la base. Y esto tiene que ser igual a un conjunto de polinomios. Ahora, no sabemos qué tipo de conjunto de polinomios, qué tipo de subespacio de polinomios esté generando estos dos. No se compliquen. Para esta combinación lineal, vayan a ver quién es el codominio. Y ahí lo tengo. El codominio es el espacio vectorial P2. Y si vemos el enunciado completo, pues ese espacio vectorial son todos los polinomios AX cuadrada más BX más C. Eso quiere decir que la combinación lineal que estamos realizando hasta acá abajo. Pues es con AX cuadrada más BX más C. Y vean que ya tenemos una combinación lineal como las que usamos cuando tratamos de encontrar el espacio o subespacio generado por un conjunto de vectores. Entonces, con esto ya podemos armar nuestra matriz para poder escalonar y encontrar quién es el recorrido de esta transformación. A ver, voy a armar la matriz. 2, 1, 3. 1, 1, menos 1. Y A, B, C. Bueno, a ver. Voy a hacer esta transformación elemental. R1 se va a intercambiar con R2. Ahí los tengo ya intercambiados. Y voy a aplicar dos transformaciones elementales. Que serían 2R1 menos R2 para que sustituya R2. Y 3R1 menos R3 para que sustituya R3. A ver, multiplico por 2 el primer renglón y le resto el segundo. Entonces, 2 menos 2 es 0. 2 menos 1 es 1. Y 2B menos A. Y multiplico por 3 el primer renglón y le resto el tercero. 3 menos 3 es 0. 3 menos menos 1 es 4. Y 3B menos C. Sí está bien. No hay algún error. Y última transformación elemental. 4 veces R2 le resto R3 y sustituyo R3. Este se queda igual. Este se queda igual. Y entonces, este es un 0. 4 por 1 es 4 menos 4 es 0. 4 por 2B es 8B menos 3B es 5B. Y ahí ya ustedes pueden observar que se obtiene una ecuación degenerada. Entonces, este par de vectores generan un subespacio. No me van a generar al codominio completo, a todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Pero sí me van a generar un subespacio. Ese subespacio va a tener esta restricción. Y esa restricción le pertenece al recorrido. Entonces, recordemos, el recorrido siempre pertenece al codominio. Para esta transformación lineal, ¿quién era el codominio? P, los polinomios, exacto. P2, los polinomios. Entonces, el recorrido lo expresamos de esta forma. T del dominio, es decir, la imagen del dominio es el recorrido. Y son todos los polinomios AX cuadrada más BX más C, que son los polinomios de P2. Tal es que, menos 4A más 5B más C, es igual a 0 con A, B y C que pertenezcan a los reales. Y ya tenemos el recorrido de la transformación. Esta transformación lineal va a tomar cualquier número complejo y lo va a convertir en un polinomio. Siempre y cuando ese polinomio cumpla con esta condición. Menos 4A más 5B más C, es igual a C. Pues ya tenemos el recorrido. No, no hay ningún problema. Sí puede tener una dimensión menor. De hecho, solamente podría el recorrido de una transformación como esta, solamente podría tener hasta dimensión 3, porque es la dimensión que tiene el codominio. Entonces, el recorrido siempre tiene una dimensión menor o igual que el codominio. No hay nada. ¿Algo más que desencomentar? La dimensión menor o igual, lo voy a poner aquí abajo. Al codominio. La dimensión del recorrido es menor o igual que la dimensión del codominio. Hasta aquí, ¿todo bien? Vale, pues. Vamos a comenzar a ver el otro subespacio y en más o menos, yo creo que como en unos 20, 25 minutos, ya hacemos un último ejemplo de recorrido de núcleo y vemos la relación entre ambos. Entonces, el núcleo. Otra vez tengo dominio y codominio. Bueno, aquí la diferencia es que voy a tener un subespacio, pero ahora en el dominio, al cual le voy a llamar el núcleo de la transformación T. Entonces, aquí tengo T que va de U a V. La característica que tiene este subespacio es que al momento de tomar un elemento, el que ustedes quieran, dentro de este subespacio núcleo, la única imagen que va a corresponder es el vector nulo en el codominio. Es decir, todos aquellos vectores del núcleo, del dominio que se transformen en el vector nulo, forman el núcleo. Es un subespacio. Y este subespacio contiene vectores del dominio. Con la característica de cuya imagen, bajo T. Este es el núcleo de una transformación lineal. Ahora, este es un concepto que ustedes como tal no vieron en cálculo y geometría analítica. Pero en las transformaciones lineales existe para todo tipo de transformaciones. Entonces, el núcleo en una función como las que manejaron en cálculo puede o no puede existir. Pero aquí para toda transformación lineal siempre existe. Bueno, con base en esto, más adelante vamos a ver que el núcleo está relacionado con el recorrido y ambos están relacionados con el dominio, más que nada con sus dimensiones. Ahora, desde mi particular punto de vista, el núcleo es más simple de encontrar por el hecho de que solamente estamos buscando una sola imagen. Todos los vectores pueden convertirse en el vector nulo y entonces todos esos vectores pertenecerían al núcleo. Y lo voy a poner de la siguiente forma. A ver. Si u pertenece al núcleo, que lo vamos a denotar como n de t, aquí núcleo es n de t, núcleo de la transformación t o de la transformación como quiera que se llame. Entonces, t de u es igual al vector nulo. Pero por otro lado, t de u es igual a v es la regla de correspondencia. Entonces, si yo quiero obtener el núcleo, dense cuenta que esta expresión es la misma que esta. Eso quiere decir que la regla de correspondencia tendría que ser igual al vector nulo. De esta forma, podemos encontrar el núcleo de la transformación a partir de la regla de correspondencia. Este es el único elemento en el cual, si queremos obtener el núcleo, sí necesitamos como tal la regla de correspondencia. Para el resto, lo que vamos a hacer en este tema no es necesario, pero para el núcleo, de preferencia, sí se necesita. En caso de que no se tenga la regla de correspondencia, se puede deducir con las imágenes de un vector, pero también podría inducirse a partir de la dimensión, tomando en cuenta lo que les comenté sobre la relación entre el recorrido y el núcleo. Pero entonces, de inicio, para el núcleo, tal vez es más necesario que tengamos la regla de correspondencia que las imágenes de los vectores, aunque se puede calcular de otras formas. Indíquenme si necesitan que me regrese o si puedo borrar. Este. Men. Men. Ni nada. Bien. ¿Le puedo bajar? Ah, bueno, mejor dicho, ¿le puedo borrar? A ver, vamos a ver rápidamente un ejemplo de cómo calcular el núcleo Y ya después vemos qué relación existen entre núcleo y recorrido Gracias por ver el video 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 Es igual al video Gracias por ver el 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 video Bueno, de esa última ecuación despejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí podemos ver el video Gracias por ver el video A es igual a ver el video Gracias por 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 ver el video Vale pues Ya nos queda poco tiempo Entonces le voy a bajar Y vamos a ver un último ejemplo Aquí voy a obtener tanto núcleo Como recorrido Entonces vamos a tener una transformación lineal Q Que va de R3 A R2 Y esta transformación lineal Entonces toma una terna ordenada como esta Y la convierte en una pareja ordenada como esta Bueno, ahí esta Entonces lo que vamos a hacer es obtener Núcleo y recorrido Y sus respectivas dimensiones Bueno, eso es lo que vamos a hacer rápidamente en este momento Vale pues Entonces primero voy a obtener el recorrido Que es el más complicado que necesitamos Entonces lo primero que voy a hacer es identificar el dominio ¿Quién es el dominio de esta transformación lineal? Exacto, es R3 Siempre el que tenemos del lado izquierdo En la definición de la transformación Entonces tengo aquí R3 ¿Qué dimensión tiene R3? ¿Qué dimensión tiene? R3 Exacto, también es de dimensión 3 Porque recuerden que R3 Pues es XYZ Tal es que XYZ Son reales Y pues tengo 3 variables Menos 0 condiciones La dimensión es 3 Bueno, a ver Esto lo voy a dejar aquí Porque no solamente lo vamos a utilizar para el recorrido Lo voy a dejar aquí marcado Entonces Como R3 Tiene dimensión 3 Su base tiene 3 vectores ¿Quién sería la base que ustedes propondrían? Para el espacio vectorial R3 Los vectores unitarios Aquí no vamos a complicarnos Si vamos a utilizar los vectores canónicos El vector I El vector J Y el vector K Ahí los tengo Entonces Si quiero obtener el recorrido Necesito obtener las imágenes de esta base De cada uno de estos vectores Utilizando la regla de correspondencia Bueno, entonces Voy a obtener las imágenes de cada uno de estos vectores canónicos Utilizando esta regla de correspondencia Y a partir de estas imágenes Ya obtenemos el conjunto generador del recorrido Entonces Obtengo la imagen de 1, 0, 0 Bajo esta transformación T Recuerden que es evaluar Las variables de acuerdo a como se encuentran en la posición Entonces En este caso A vale 1 B vale 0 C vale 0 Y donde hayan A, B y C Sustituimos 1, 0, 0 respectivamente Entonces Están de acuerdo Que como B y C valen 0 Pues estos elementos en la regla de correspondencia Van a ser 0 Y como A vale 1 Pues la imagen nada más me va a quedar 2, 1 Vale A ver Ahora tengo 0, 1, 0 ¿Cuál es la imagen de 0, 1, 0 bajo esta transformación lineal? Ahora tengo que A y C valen 0 Y B vale 1 Exacto Exacto Entonces esta imagen es 1, 1 Y la última T de 0, 0, 1 En este caso A y B valen 0 Y C vale 1 Exacto Menos 1, menos 2 ¿Hasta ahí todo bien? Bueno Pues ya tengo Esta Esta Y esta Que forman el conjunto generador del recorrido Ahora les voy a aplicar la combinación lineal Para que podamos saber quién es el recorrido de la transformación Entonces Alfa 1 por la primera imagen Más alfa 2 por la segunda imagen Más alfa 3 por la tercera imagen Y esto tiene que ser igual Y esto tiene que ser igual al codominio de la transformación Si me voy acá arriba ¿Quién es el vector que me representaría el codominio de la transformación? ¿Quién es el codominio para empezar? ¿Quién es el codominio para empezar? R2 Exacto Este es el codominio ¿Qué forma tienen los vectores de R2? XY Entonces Nuestra combinación lineal Aquí abajo Pues la vamos a igualar a XY Aquí no se compliquen No No igualen a otro vector que no sea del codominio Aquí directamente pueden decir Ah pues mis imágenes De inicio pretendo saber si me generan al codominio Si no me lo generan Pues no hay problema Generan un subespacio Entonces de inicio Aquí estamos igualando al vector genérico del codominio Y pues tenemos una combinación lineal Como las que hemos trabajado desde Ya hace varias clases Pues bien Voy a escalonar la matriz rápidamente De hecho no es una matriz muy complicada de escalonar Aquí la tengo La única transformación elemental De hecho que voy a hacer es El renglón 1 Le voy a restar dos veces El renglón 2 Para sustituir el renglón 2 Este se va a quedar igual Y entonces 2 menos 2 es 0 1 menos 2 Es menos 1 Menos 1 Más 4 Es 3 Y el último es x menos 2y Y ya tengo escalonada la matriz ¿Qué me pueden decir de esta matriz escalonada? Exacto 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 No hay ecuación degenerada Y por lo tanto No genera un subespacio Sino que genera al espacio vectorial completo Entonces aquí rápidamente lo escribo No hay ecuaciones degeneradas Y en consecuencia Se genera un espacio vectorial Pues ya lo tenemos aquí No el dominio El dominio era r3 A ver entonces rápidamente aquí tengo que el recorrido De esta transformación q Q de r3 Vienen siendo todos los vectores x,y Y como no hay ecuaciones degeneradas Significa que x,y Pertenecen a los reales Aquí podemos darnos cuenta entonces Que el recorrido de la transformación Es igual al codominio Que es precisamente lo que habíamos comentado hace un momento Puede darse el caso de que existe una transformación lineal En el cual El recorrido de la transformación sea igual al dominio Al codominio Y en este caso entonces La dimensión Del recorrido de la transformación Pues tiene que ser la dimensión del codominio Que como es x,y El codominio de esta transformación es x,y Pues esta dimensión es 2 De hecho aquí la podemos observar Dos variables Menos cero restricciones Entonces la dimensión es 2 Y este también lo voy a dejar aquí encerrado Bueno, ya tengo el recorrido Ya tengo el dominio Y pues nada más nos hace falta el núcleo Núcleo de la transformación Que como les comenté hace un ratito Pues es más rápido de obtener Bueno, ya nos quedan pocos minutos Entonces aquí nada más le voy a meter un poquito de velocidad Para que podamos terminar a la hora Voy a copiar la regla de correspondencia de la transformación Bueno, ahí lo tengo Recordando que el dominio de esta transformación es R3 Son estos vectores Y por lo tanto el núcleo debe pertenecer a R3 Bueno, entonces La regla de correspondencia nos tiene que devolver el vector nulo para encontrar el núcleo Eso quiere decir que 2A Más B menos C A más B menos 2C Es igual al vector nulo del codominio Es decir, vector nulo de R2 Que es cero cero Y pues tengo el sistema de ecuaciones lineales 2A más B menos C A más B menos 2C Ambas iguales a cero Bueno, para resolver el sistema Lo único que voy a hacer Es restar A la Primera ecuación Le voy a restar la segunda Para que pueda simplificar B Y entonces 2A menos A Pues es A B menos B Es cero Y menos C Más 2C Pues es más C De esta ecuación De esta ecuación Podemos entonces concluir que A Es igual a menos C Bueno, este resultado lo puedo por ejemplo sustituir en la primera ecuación Y entonces tendría A es igual a menos C Entonces aquí tendría Menos 2C Más B menos C Es igual a cero Si despejo B Entonces esto me quedaría igual a 3C Ahora Quiero preguntarles ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos En este sistema de ecuaciones? Tres incógnitas y dos ecuaciones ¿Qué tipo de sistema es? ¿Una o muchas? ¿Cómo? Muchas Muchas soluciones Compatible indeterminado De hecho pues aquí lo vemos C nos va a quedar como un parámetro libre A y B van a depender de C Pues entonces aquí tengo lo que vendrían siendo las condiciones del núcleo El núcleo de esta transformación va a cumplir que B sea igual a 3C Y A sea igual a menos C Con C un número real Entonces El núcleo de esta transformación A que le puse Q Y de hecho aquí también debí ponerle Q Le puse T y no sé por qué le puse T Por costumbre En realidad la transformación es Q Y aquí también le puse T Pero no es T Es Q Acá lo mencionamos Entonces el núcleo de esta transformación Q Son todos aquellos vectores del dominio ABC Tal es que A es igual a menos C Y B es igual a 3C Con A, B y C que pertenecen a los reales ¿Cuál es la dimensión de este espacio? De este subespacio 1 Y le voy a poner aquí 1 Y le voy a poner aquí 1 Y le voy a poner aquí Bueno Pues ya obtuvimos lo que nos pedían Los subespacios Recorrido y núcleo Cada uno con su dimensión Y ahora Ya nada más para terminar Esto ya es lo último Ah Porque tengo 3 variables Le resto 2 condiciones Y de ahí sale el 1 Bueno Último Existe un teorema Para este tipo de espacios vectoriales Que son espacios de dimensión finita Al decir dimensión finita Quiere decir que Podemos contar Cuantos vectores Hay en la base ¿No? Por ejemplo aquí Puedo contar un vector en su base Por eso es que la dimensión es 1 En el recorrido Puedo contar dos vectores en su base Y por lo tanto Es dimensión 2 Esas son las dimensiones finitas Y entonces tenemos lo que es el teorema de dimensiones El teorema de dimensiones nos dice La dimensión del dominio Siempre tiene que ser igual A la dimensión del núcleo A la dimensión del núcleo Más La dimensión del recorrido Siempre Siempre Entonces Si yo conozco la dimensión del núcleo Aquí es 1 Conozco la dimensión del recorrido Aquí es 2 Al sumarlas Nos devuelven la dimensión del dominio Nos devuelven la dimensión del dominio Que es 3 Entonces Tengo aquí directamente Lo que vendría siendo La dimensión del núcleo Más la dimensión del recorrido Igual a la dimensión del dominio Tengo aquí Conozco la dimensión del recorrido Tengo aquí Gracias por ver el video.